La Casa de las Historias presenta, la reina Nefertiti. En el Antiguo Egipto, durante el periodo del Imperio Nuevo, vivió una mujer que se convertiría en una de las figuras más influyentes de la historia antigua. Esta mujer era Nefertiti, esposa del faraón Akenatón y reina consorte de Egipto. Nefertiti se hizo famosa por su belleza y su papel como reina consorte, pero también tuvo un papel importante en la religión y el gobierno durante el reinado de su marido. Akenatón llevó a cabo una reforma religiosa durante su reinado, que promovía el culto al dios, Aten, por encima de todos los demás dioses egipcios. Nefertiti apoyó esta reforma y se convirtió en una figura prominente en la corte. La imagen de Nefertiti ha sido una de las más reconocidas de la historia antigua, gracias a la famosa escultura de su busto, que se encuentra en el Museo Nuis de Berlín. Aunque la escultura es sólo una representación artística, es considerada una de las mejores representaciones de la belleza femenina de la época. Se cree que Nefertiti tuvo un papel importante en la política y el gobierno durante el reinado de Akenatón, y que incluso gobernó como faraón en su propio derecho. Algunos historiadores sostienen que Nefertiti y Akenatón gobernaron juntos como corregentes durante parte de su reinado. Después de la muerte de Akenatón, se cree que Nefertiti se convirtió en faraona, como hemos hablado en vídeos anteriores. Sin embargo, no se sabe con certeza qué le sucedió a Nefertiti después de la muerte de su esposo. Sigue siendo una figura importante en la historia del Antiguo Egipto, y sigue siendo un símbolo de la belleza, y el poder femenino hasta el día de hoy. Nefertiti es una figura importante en la historia del Antiguo Egipto, y su influencia sigue siendo evidente hasta el día de hoy. Con relación a su momia, se han realizado muchas excavaciones, donde se han encontrado muchos tesoros, y momias importantes, sin embargo, la momia de Nefertiti todavía no ha sido encontrada. Hay muchas teorías sobre su paradero y algunos investigadores han intentado encontrarla durante muchos años, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna prueba concluyente de su ubicación. Sin embargo, Segi Jaguas, uno de los egiptólogos más importantes del mundo, ha declarado tener en sus manos la momia Nefertiti, la cual está estudiando. Pero cuenta en los comentarios, ¿piensas que si ya descubrieron la momia de Nefertiti? No olviden suscribirse y dejar un buen like. Hasta la próxima.